Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a su telerevista Vivir Mejor. Este programa, el día de hoy, lo estamos realizando desde la Organización para Estudios Tropicales y les va a acompañar Saúl Aguilar y mi compañera. Fabiola Fernández. Muchísimas gracias, como les dije, por continuar con nosotros. El día de hoy vamos a conversar acerca de la cirugía maxilofacial. Vamos a poder elaborar algunas preguntas y que nuestro invitado nos pueda ayudar con interrogantes como de qué se trata, cuándo es necesario realizarla, qué tan complicada es su recuperación, ¿verdad, Fabiola? Que son cosas que a veces uno no las cuestiona. Bueno, y para conocer acerca de este tema, está con nosotros el doctor Gonzalo Mena Rojas, odontólogo especialista en cirugía oral y maxilofacial y doctor en anatomía humana de la Universidad de Tübingen, Alemania y profesor universitario pensionado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Fabiola. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Tal vez yo quisiera comenzar la entrevista pues preguntándole de una manera como más general qué podemos entender por cirugía maxilofacial, porque de pronto ahora conversábamos antes de iniciar el programa que las personas normalmente no tenemos como muy claro qué estamos hablando cuando hablamos de cirugía maxilofacial. Sí, efectivamente, el término de cirugía maxilofacial puede prestarse a confusión por varios motivos. En primer lugar, tal vez la población costarricense, en el caso de las especialidades odontológicas, no está tan informada con respecto a las especialidades del área médica. En el área médica está muy claro que existen cardiólogos, que existen dermatólogos, que existen especialistas en medicina interna, que existen gastroenterólogos, etc. Y pues las personas buscan directamente a sus especialistas o son referidas por los mismos médicos generales para que los atienda un determinado especialista. En el caso de la odontología, a pesar de que no hay tantas especialidades como en medicina, pero tenemos aproximadamente 15 diferentes especialidades dentro de la que está la cirugía maxilofacial. Y la cirugía maxilofacial, pues, abarca un espectro de tratamientos muy amplios que van desde tratamientos realizados exclusivamente en hospitales como el Hospital México, el Hospital Calderón Guardia, el Hospital San Juan de Dios, a tratamientos que abarcan más el campo de la cirugía oral y muchos de los cuales, pues, pueden realizarse a nivel privado también. ¿Cuáles son las razones por las cuales uno acude a la cirugía maxilofacial? Bueno, exactamente, tal vez el punto es que no hay una cirugía maxilofacial, ¿verdad? Hay una especialidad en cirugía maxilofacial que, como le digo, abarca, por ejemplo, cuatro o cinco aspectos diferentes. El trauma, ¿verdad? Paciente que tiene una fractura en la mandíbula, en los maxilares, etc. La cirugía ortognática, por ejemplo, que es este tipo de cirugías que se realizan para hacer avances de la mandíbula, avances de la maxila o retrusiones de la maxila, retrusiones de la mandíbula, ¿verdad? Y muy íntimamente ligada a la ortodoncia también. Luego tenemos todo lo que es la cirugía oral. La cirugía oral abarca aspectos como la implantología, la colocación de implantes dentales, la cirugía de cordales, por ejemplo, que es de todos los días, la cirugía de quistes, la cirugía de piezas retenidas, la cirugía en niños, etc. Y otro aspecto aparte, pues ya sería, digamos, la cirugía cráneo-facial que tiene que ver más con el tratamiento de las deformidades cráneo-faciales, principalmente en niños. Doctor, cuando yo lo escucho hablando de estas cuatro, voy a decirles, ramas. Campos. O campos, pues me doy la idea de que el panorama es muy amplio, desde situaciones, como usted dice, que podrían ser cotidianas, hasta cirugías de muy alta complejidad. Exactamente. Y precisamente por eso, la cirugía maxilofacial hoy día, al menos en Europa, donde tuve yo la oportunidad de estudiar, es una especialidad no de odontología, es una especialidad de medicina. Y en Europa, por lo menos en la Universidad de Tübingen, donde yo estudié, para poder hacer la especialidad en cirugía maxilofacial, se requieren las dos aprobaciones. O sea, hay que tener el estudio completo de odontología y hay que tener el estudio completo de medicina para poder optar por la especialidad. Y eso, obviamente, pues, permite en una especialidad que dura aproximadamente seis años para hacerla, ¿verdad? Pues, entrenarse, lograr un entrenamiento en cada uno de estos diferentes campos. No es lo usual, ¿verdad? La cirugía maxilofacial, en algunas universidades, requiere únicamente del estudio de odontología y la especialidad, pues, se puede hacer también en un tiempo menor. No quiero decir que no se interprete mal que una sea mejor que la otra. Costa Rica tiene profesionales en cirugía maxilofacial de muchísimas universidades, en los Estados Unidos, en Sudamérica, en Puerto Rico, en Alemania. Y todos, de una u otra manera, pues, nos hemos integrado para brindar de la mejor manera un servicio adecuado en todos estos campos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico para determinar si debo acudir al servicio, a la especialidad, o si debo someterme a un tratamiento? ¿Cómo es este diagnóstico? ¿Cómo es esta primera parte? Ok. ¿Cómo si yo como...? Depende, básicamente. Podemos ir, digamos, de menor a mayor o de mayor a menor, ¿verdad? Y tal vez aclarando, ¿verdad?, que la cirugía maxilofacial no es cirugía plástica, no es cirugía reconstructiva, ¿verdad? En Costa Rica hay cirujanos reconstructivos, que es una especial de medicina, hay cirujanos plásticos también, ¿verdad? La cirugía maxilofacial, este... Por lo general, son los dentistas generales, ¿verdad?, los que le deben recomendar a sus pacientes que tal procedimiento quirúrgico o tal tipo de tratamiento debe ser realizado por un cirujano maxilofacial. Doctor, me parece que esta parte que usted va a comenzar a explicar es muy importante, pero en este momento tenemos que ir a una primera pausa. Entonces, les propongo, pues, ir a esta y regresar y tomar, este... pues, ya abarcar toda la dimensión de esta respuesta. Por favor, ya regresamos, quédense con nosotros. Continuamos con más de Vivir Mejor el día de hoy conversando sobre la cirugía maxilofacial y nos acompaña para eso el doctor Gonzalo Mena Rojas, especialista en cirugía oral y maxilofacial y doctor en anatomía humana. Doctor, conversábamos en el bloque anterior antes de irnos a pausa, ¿cómo los usuarios se dan cuenta que requieren de la especialidad de la cirugía maxilofacial? Bueno, en este punto creo que es el odontólogo o la odontóloga general los llamados a guiar a su paciente hacia un tratamiento realizado por un profesional en cirugía maxilofacial. Por ejemplo, un paciente va a donde su dentista general y le diagnostica que tiene que tiene que quitarse una cordal por X motivo, por el motivo que sea. Entonces, ahí comienza una situación particularmente en Costa Rica muy interesante. El odontólogo general puede quitar la cordal. Correcto. O puede mandar a que le quiten la cordal a otro odontólogo general que le gusta hacer cirugía. O puede mandar a su paciente a un servicio de cirugía maxilofacial en un hospital. Todo eso lo puede hacer. O bien, puede referirlo directamente a un cirujano maxilofacial. Entonces, el dentista, la dentista general son los que tienen que manejar muy bien esa referencia. ¿La hago yo? O se la manda a un especialista para que lo haga. ¿Cuáles son los parámetros? ¿De qué depende? ¿Verdad? Correcto. Ahí es donde vienen las diferentes situaciones. Porque quitar un tercer molar, un acordal, puede ser un procedimiento tan sencillo que se pueda realizar en cinco o en seis minutos. O puede ser un procedimiento de un alto o muy alto grado de dificultad. ¿Verdad? Y muchas veces ahí es cuando vienen las sorpresas. ¿Verdad? Me quitaron una cordal que me la quitaron en cinco minutos y no me pasó nada. Y fui donde otro dentista y duraron dos horas quitándome una cordal. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde precisamente, insisto, es el dentista general el que debe este, tener la capacidad de referir a ese paciente para que se le brinde el mejor tratamiento posible. En el caso de algo como esto, ¿Verdad? Podemos hablar de otro tipo de cirugías también, mucho más. Sí. Doctor, yo quería recalcar el hecho de que ser cirujano maxilofacial requiere un alto nivel de habilidad en la manipulación del espacio en el que trabajan porque pues es un espacio muy pequeño, muy limitado en el que trabajan y no sé, me gustaría que usted se refiriera a eso. Pues correcto, de manera jocosa podríamos decir ¿verdad? Que un cirujano de abdomen tiene un amplio para trabajar ¿verdad? Nosotros tenemos realmente sí limitaciones de espacio aunadas muchas veces a pacientes que abren muy poquito la boca lo cual limita mucho nuestra posibilidad y sí tenemos que ser sumamente cuidadosos, sumamente minuciosos y desde luego pues utilizar un instrumental adecuado para los diferentes tipos de cirugía que realizamos porque el instrumental que nosotros utilizamos no es normalmente el instrumental que utiliza un dentista general ¿verdad? nosotros tenemos que utilizar brocas, instrumentos cortantes, tijeras, agujas, etcétera ¿verdad? Y tenemos una tenemos que tomar todas las precauciones para que digámoslo no nos salgamos de la boca, no provoquemos lesiones en los labios, no provoquemos lesiones en los tejidos blandos, etcétera porque efectivamente el área de trabajo requiere de una motriz o una motora fina realmente muy 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 alta para que podamos trabajar. Sí, esa era una de mis preguntas y creo que los televidentes se lo hacen, el tipo de cirugía ¿siempre es esta cirugía muy invasiva o puede ser una cirugía por ejemplo con láser o siempre requiere... Bueno, vamos con calma, dentro de los aspectos aspectos o tipos de cirugía que se pueden realizar dentro de esta especialidad una de las más de las más complejas es la cirugía ortognática ¿verdad? La cirugía ortognática es la cirugía que se le hace a pacientes para que el público televidente entienda que tengan la mandíbula muy grande o que eventualmente la tengan más bien muy pequeña ¿verdad? Eso lo podríamos tal vez ver con el modelo que... Eso perfectamente ¿verdad? Lo podemos ver con uno de los modelos que tenemos acá ¿verdad? Aquí tenemos una una mandíbula este natural ¿verdad? Este con todas sus piezas dentales imaginémonos por ejemplo que este esta persona desea acomodarse su mandíbula porque tiene la mandíbula muy hacia adelante ¿verdad? Muy muy hacia adelante podría ser podría ser lo contrario que tenga la mandíbula en una posición muy muy posterior ¿verdad? Estos son casos relativamente frecuentes y esto es una cirugía típica del campo de la cirugía maxilofacial y que requiere para su corrección en primer lugar de un entrenamiento muy grande del cirujano maxilofacial porque puede haber un cirujano maxilofacial tal vez con menos experiencia en este tipo de cirugías él es cirujano maxilofacial pero su experticia no abarca este tipo de cirugías ¿verdad? Entonces hay que buscar al especialista indicado en ese determinado tipo de procedimiento ¿eso involucra cortar hueso? Esta cirugía es una cirugía que se realiza en tejidos blandos y en el hueso la mandíbula por ejemplo debe ser cortada no sé si puede enfocar la cámara a este nivel por solamente un lado acá ¿verdad? y esto significa la introducción de cierres y brocas dentro de la boca del paciente ¿verdad? trabajando muy cerca de estructuras anatómicas que no deben tocarse o sea deben mantenerse intactas posteriormente se hace una una ramotomía o sea una un corte en el hueso en esta parte de la mandíbula y finalmente por la parte de afuera otro corte en el hueso esto se hace a ambos lados y va a permitir luego un desplazamiento hacia adelante o un desplazamiento hacia atrás de la mandíbula es muy interesante tenemos que ir doctora a una segunda pausa pero si me gustaría pues viendo lo que usted nos muestra acá que nos hable de cuáles son las preparaciones que tiene que tener un paciente las complicaciones y eventualmente que tan dolorosos son esos procedimientos así que por favor quédense con nosotros y casi retornamos después de esta pausa muchísimas gracias por continuar con nosotros en su telerovista vivir mejor el día de hoy estamos hablando de lo que involucra la cirugía maxilofacial y para esto contamos con la presencia del doctor Gonzalo Mena Rojas quien es odontólogo especialista en cirugía maxilofacial y profesor pensionado a la universidad de Costa Rica doctor bueno ya estuvimos viendo en el bloque anterior que efectivamente son cirugías altamente complejas que involucra la preparación de un paciente a la hora de someterse a estos tratamientos bueno normalmente el paciente que va a ser tratado con cirugía ortognática para acomodar sus maxilares requiere de un estudio previo un diagnóstico muy muy exacto y a tal punto llega la exactitud que tenemos que saber previamente si la mandíbula la vamos a tirar hacia adelante dos milímetros o un centímetro o un centímetro y siete milímetros verdad igual si fuera a hacer tirarla hacia atrás y requiere este previamente de un tratamiento de ortodoncia la gran mayoría la gran mayoría la inmensa mayoría de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía ortognática requieren previamente de un tratamiento de frenillos para que me entiendan de frenillos de ortodoncia y ese es un aspecto también para que me entiendan pues la población costarricense de que como pueden hacer para que el estado se las haga o sea un paciente que requiera cirugía ortognática tiene básicamente dos alternativas una buscar un profesional en cirugía ortognática con experiencia en el campo que de manera privada lo opere como muchas personas lo hacen verdad pero tiene su costo o la otra es que como hago para que me opere en mi mandíbula en la seguridad social verdad entonces ahí se tiene que manejar también con con prudencia siguiendo pues el carrusel correspondiente que va desde la referencia de un odontólogo de la caja a una o de un evais a una clínica y de una clínica finalmente a un servicio de cirugía maxilofacial y ahí hay mucha tela que cortar hay mucha tela que cortar porque a pesar de que tenemos varios servicios de cirugía maxilofacial verdad hospital méxico san juan de dios calderón guardia pues las listas son muy grandes y los requisitos que les piden a los pacientes son muchas veces muy grandes e incluso con el perdón de algunos colegas este inapropiados como que la ortodoncia tenga que ser puesta también en el mismo hospital entonces un paciente se pone la ortodoncia con un ortodoncista privado y luego va muy feliz ya tengo la ortodoncia al hospital para que vean la cirugía ortognática y le comienzan a poner muchos pedos son cosas que están en vías de mejora para la población pero que también tienen que afinarse y en la población costarricense doctor Mena cuál es el procedimiento que más frecuentemente recurre a los servicios de cirugía maxilofacial perdón ¿cuál es en los servicios de cirugía maxilofacial como el procedimiento que más frecuentemente tienen que realizar o que más el padecimiento más frecuente es que es mucho es muy amplio si ponemos si ponemos en la mano por ejemplo lo que son dientes retenidos ¿verdad? personas que por ejemplo este tienen los colmillos aquí en el paladar ¿verdad? no los tienen donde deben ser o los tienen por aquí arriba o los tienen por allá cerca de la nariz o cordales terceros molares ¿verdad? que están acomodados aquí en la rama de la mandíbula o sea este tipo de cirugías es muy frecuente o sea el porcentaje de piezas retenidas no solamente en Costa Rica a nivel mundial en la gente caucásica raza blanca supera el 90% ¿verdad? entonces es muy probable que todas las personas o una gran cantidad de las personas de raza blanca con todas sus piezas dentales en posición porque son cosas que hay que tomar en cuenta vayan en algún momento a requerir de cirugía de terceros molares inferiores luego entramos en otro campo ¿ok? el campo de la implantología ¿verdad? porque la especialidad se dice especialidad en cirugía oral y maxilofacial ese es el nombre de la especialidad entonces dentro de esa especialidad se realizan procedimientos de cirugía maxilofacial tan amplios como los que hemos hablado de cirugía ortognática o fracturas de maxila de mandíbula o procedimientos de cirugía oral que involucran por ejemplo la cirugía de terceros molares de cordales de otras piezas retenidas la ausencia de piezas desde el nacimiento o bien la colocación de implantes dentales que también son operaciones que con mucha frecuencia se realizan en el campo de la cirugía oral y maxilofacial doctor ya para ir cerrando porque ya se nos acaba el tiempo algunos de estos padecimientos que requieren la atención de esta especialidad se pueden prevenir claro esa de hecho es una excelente pregunta y por eso digo yo estos programas y nosotros mismos como especialistas tenemos que en primer lugar educar a la población como lo dijeron hace un ratito yo soy profesor pensionado en la universidad de costa rica trabajé más de 33 años tanto en la facultad de odontología como en la facultad de medicina y tengo aproximadamente desde que terminé mi especialidad en 1994 he insistido mucho en mis clases en mis charlas en congresos etcétera precisamente en la prevención porque hoy día es usual y que lo digan los televidentes que les dijo su dentista con respecto a las cordales y estoy muy seguro de que a la mayoría de las personas su dentista les dijo sacatelas cuando te comiencen a molestar y eso hoy día es un error eso es ir en contra de la prevención porque si esperamos a sacar una cordal cuando comience a molestar puede que comience a molestar cuando esté saliendo a los 18 años 19 20 o comience a molestar a los 25 o a los 30 o comience a molestar a los 70 o a los 80 yo he tenido que quitar terceros molares adultos mayores de 81 años siendo que esas cosas se pudieron haber prevenido décadas atrás y hoy día efectivamente tal vez eso pues será tema de otra de otra charla existe lo que se llama cirugía preventiva en cirugía maxilofacial para evitar precisamente complicaciones bueno yo creo que ese sería efectivamente tema de de otro programa y que nos abarcaría pues muchísimas preguntas y también que a los televidentes les sería pues información muy útil doctor de verdad que muchísimas gracias sabemos que el tema es muy amplio da para muchísimo pero tal vez creo que se cumplió el objetivo y es que nuestros televidentes puedan conocer un poquito con respecto a lo que representa la cirugía maxilofacial y que efectivamente pues es una rama muy amplia en este tipo de de atención a la salud doctor muchísimas gracias muchas gracias mucho gusto allá en sus hogares muchísimas gracias y los esperamos nuevamente con otro tema de salud para usted y para su familia hasta luego chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.